Hola amigas, amigas, ¿cómo están? Otra vez Marielif y Diego de Hiperderecho. Hoy vamos a consultar algunas dudas que nos han llegado sobre el tema de acoso sexual en línea. Teniendo en cuenta que hace poquito se publicó esta ley que pone como delito al acoso sexual, al hostigamiento, a la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento y demás. Hay que tener en cuenta que esta ley se ha creado de manera general, es decir, ya sea si una mujer o un hombre es que realice el acoso a otra persona, pues puede ser renunciado o denunciada. Además, es importante también aclarar que son las mujeres o personas dentro de la comunidad LGTBQ+, quienes reciben este acoso o hostigamiento en línea. Así que empecemos. Lo primero es esto de la pornografía no consentida o la difusión de imágenes. En la calle le dicen el PAC, que es esto de que cuando alguien tiene imágenes calata o calata o lo que sea de alguien, las junta y se las pasa a sus amigos o las pone en una página web para que cualquiera las pueda bajar. Exactamente. Entonces ahí vienen, son dos cosas. La pornografía no consentida que viene a ser cuando ya sea dos personas o más en algún tipo de relación se haya pasado algún material íntimo con el consentimiento de las personas. Sin embargo, cuando una de estas personas decide distribuirlas, publicarlas en cualquier medio, ya ahí viene a ser delito porque esa sería la pornografía no consentida. Y eso sí está penado y sí se le puede denunciar a la persona por hacer esto. Pero, el problemita es que según esta ley, este delito es solo si tú eres la persona que recibió con consentimiento. Y la distribuyó sin mi consentimiento. Exacto. Entonces, por ejemplo, tú le mandas a tu pareja tus fotos calata o calata y tu pareja las pasa a otras personas. Exactamente. Obviamente sin tu consentimiento. Eso es delito según la nueva ley. Exactamente. Pero, si esas personas que recibieron de tu pareja las fotos se las mandan a otras, eso según esta ley no es delito. No es delito. Que eso es lo conocido como pasar el PAC. Exacto. Que bajo esta ley no lo es. Posiblemente sea delito, pero otros delitos. Exacto. Pero eso ya es otro tema, otro chunguito, otro asunto. Exacto. Ahora, el tema del acoso. Cuando una persona puede recibir insultos o se les hostiga de tal manera que se le altera su día a día, empieza a tener miedo de salir a la calle o de pronto de recibir algún tipo de maltrato físico, bueno, esto también sería considerado como un delito. Sí, ahí la idea es que tienes que poder demostrar que los comentarios que te están poniendo, etc., te están afectando. Entonces, tienes que demostrar que te han votado de tu trabajo o que otras personas te han empezado a acosar también, etc. Claro, o que tienes de pronto, y ahí es un problema también ver cómo se está manejando este tema, ¿no? Porque puede ser que no hay una prueba, digamos, física de que esto te esté generando algún malestar, pero sí puede ser que de pronto si tienes miedo de salir a la calle, si te dan ataques de pánico, ansiedad, también es una muestra clara de que está habiendo efectos negativos del acoso en línea en tu vida diaria, ¿no? Claro, y eso es lo que va, como nos decían nuestros amigos abogados en Hiperderecho, que lo que va a ser interesante es ver cómo los jueces, o los abogados, o los fiscales, o los policías, van a interpretar todo esto, qué va a ser para ellos la interrupción de tu vida normal. A lo mejor van a considerar que si te da miedo salir a la calle, no es tan grave, según ellos, obvio, ¿no? Y etc. de cosas, entonces eso va a ser bien interesante como chunguita. Exacto, entonces ahí es muy importante ir viendo también cómo las personas que están en esta cadena de justicia reciben estas denuncias y por eso es importante también estar atentos y atentas a este tipo de casos que vayan a ir apareciendo, ¿no? Sí, y lo último y que es súper importante es que si es que tienen algún tipo de problema respecto a acoso o hostigamiento, lo mejor siempre es que le pregunten a un abogado, sobre todo ahora que existe esa nueva ley, que hay más herramientas para defenderse. Pero esto que les estamos comentando y contando así como casualmente, obviamente no es ningún tipo de consejo ni nada por el estilo. Si tienen alguna pregunta más específica o algún caso que les haya sucedido, nos pueden mandar un inbox y en la medida de lo posible les vamos a dar algo de orientación. Pero obviamente nuestra recomendación siempre es mejor consultenle a un abogado o un amigo abogado, etc. para que tengan una orientación más clara. Así es, y ya saben, cualquier cosa igual pueden escribirnos si quieren que hagamos un video de repente mucho más específico sobre alguno de estos delitos, igual pueden escribirnos. Si tienen un caso, están pasando, están lidiando con estas cosas, pueden escribirnos y vamos a ver cómo podemos ayudarlos. Nada, así que gracias por vernos y escucharnos. Si quieren que hagamos más videos de este u otros temas, igual déjennos en comentarios o escríbanos en nuestro inbox. Chao. Chao.